¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es el objetivo de la Gerencia? ¿Qué es la Gerencia de Seguridad Ciudadana? ¿Qué es la Gerencia de Seguridad Ciudadana?